Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Y una gasta pa' perrear Yo con ese culo en lo oscuro te reviento Bailando tú en esa minita, un tabú Estoy entiendo, estoy ignorando lo que yo soy La más dura que la da Tírame la seña Si te quieren perder Por ahí comenta Qué mal me quieren Huele envidioso Delta Que no se dejan perder Tengo una punto cuarenta 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 Tengo una puntura